Lógicamente Sotomayor, con 2'36 a la primera, se está mirando ahora muy tranquilo el concurso. Provocada por el propio Green, lo que no quiere decir nada, y ahí vemos a Soto, que todavía tiene que asistir al tercer intento de Boronin sobre 2'38. La verdad es que sería una gran sorpresa que este ruso joven, que acaba de mejorar su mejor marca este invierno con 2'33, marca que aquí ha superado con 2'36, sería una sorpresa, digo, que batiera una barra situada ya a 2'38, que son palabras mayores, dada el estado de la altura, como hemos dicho aquí hace algunos minutos, lo que antes eran 2'40, ahora son 2'35, y hay que siempre que... poner en su justa medida las distancias según el paso del tiempo. Maurice Green, vamos a ver si ya por fin... Atención al salto, tercero y último de VH Slav, Boronin, que ha mejorado desde el verano del año pasado, ahora 6 centímetros, su marca personal 2'30, ahora 2'36, luego tendrá que confirmarlo al aire libre. Libiston ha quedado a 9 centímetros, perdón, a 9 centésimas de Green. Bueno, pues ahí está el suspiro que ha debido dar, aunque no se ha visto Sotomayor, que se ha levantado. Ahora pedirá la barra que él quiera, saludando a Austin, hará lo propio con Boronin. Y digamos los tiempos, porque la carrera de Green ha sido también muy espectacular, Maurice Green 6'45, Libiston 6'54, inesperada clasificación del británico, tercero Surin, 6'57 y cuarto Teodoridis, 6'70. Ha hecho una centesima menos que en series, lo cual es bueno, pero Boronin se ha desaprovechado la oportunidad de hacer marca personal aquí en un campeonato del mundo, luchando con los mejores, se ha metido en semifinales, 6'70. Ahora ciertamente esperamos algo más de santos. Va a hacer su debut Javier Sotomayor, vamos a ver si vemos a Javier Sotomayor. El realizador se queda con Gritt Breuer. Sotomayor, primer intento 2'40, un hombre que acaba de conseguir aquí en Maebashi su cuarto título de campeón del mundo en pista cubierta. Menos mal. Nulo primero. Este hombre tiene 4 títulos, una medalla de plata y una de bronce. En 6 participaciones en los campeonatos del mundo, va a renunciar a seguir. Esta es la despedida, solo ha hecho un intento. No quiere arriesgarse a ninguna lesión y por tanto, despedida para Javier Sotomayor. Insisto, 4 títulos de campeón del mundo. Es el mejor palmarés individual del campeonato del mundo de pista cubierta.